Bueno, Chiqui, cuéntanos un poquito esa petición que habéis hecho a la Diputación Federal de Vizcaya y a las Juntas Generales. Además, bueno, pues me dijiste, me has dicho, ¿no?, que ha salido adelante la realización de un estudio. Cuéntanos, ¿para qué? Bien, pues sí, efectivamente, hicimos una propuesta de elaborar un estudio para cubrir o soterrar varias vías de comunicación importantes en el municipio. Es una propuesta que tiene un presupuesto de 200.000 euros. Se ha aceptado por parte de la Diputación y ahora lo que pretendemos es ponernos en contacto con los responsables para que nos vayan comentando cómo va a ser el trámite de este estudio, ¿no?, para tenernos informados porque sabemos que, aunque se contrate este año, puede durar un cierto tiempo. Pero, bueno, ¿por qué lo hemos hecho? Pues, evidentemente, porque llevamos 40 años soportando unas vías de comunicación, carreteras en el caso concreto, que es la 8, la Nacional 634 y la Bilbao 30, que es la que va hacia el puente de Rontegui, que soportamos cerca de 200.000 vehículos al día, con lo cual es una media, es de suponer que por la noche menos, pero por el día supera con creces esta cantidad, con lo que supone de contaminación, ruido, etcétera, ¿no? De hecho, solo hay que preguntar al vecindario afectado para ver las consecuencias. Dicho sea de paso, también han aprobado otra propuesta de la Asociación Vecinal de Rontegui para minimizar el ruido de las viviendas próximas al puente de Rontegui. Bueno, esta propuesta conllevaría un soterramiento y o cubrición en aquellas partes que no se pudiera soterrar de las vías de comunicación, como he dicho, desde Ugarte, en la entrada de Baracaldo, hasta incluso el puente de Rontegui, pudiendo verse la posibilidad de eliminar el puente de Rontegui. Hemos oído recientemente la subfluvial de Lamiaco, y por qué no aquí, en el puente de Rontegui, para eliminar una vía que es muy contaminante y muy impactante desde un punto de vista urbanístico. ¿Cómo iría, chiqui? Pues hombre, desde Ugarte, si nos fijamos, coges una cierta altura, entrá, paga, lo bajas, llanea un poco, vuelve a subir por el viaducto de retuerto, el viaducto de retuerto, que quedaría eliminado, y vuelve a subir, vuelve a bajar un poquito, vuelve a subir hacia el puente de Rontegui. Pensamos que sin mayores conocimientos técnicos es posible, de hecho, cubrir parte de ello, por ejemplo, en la Nacional 634 ya se ha hecho a la altura de Cruces, lo que no entendemos es por qué no se ha hecho más, por ejemplo, junto al Hospital de Cruces, hay un puentecito que han tenido que cubrir, porque a la gente el viento prácticamente la tiraba, ¿por qué no se ha cubierto entero? Bueno, mucho menos ruido para el hospital, porque hay que estar en el hospital y abrir una ventana para saber lo que es el ruido de la autopista, y por supuesto se ganaría urbanísticamente unas zonas verdes o lo que fuera. Y en el caso concreto que nos ocupa toda la recta de Ugarte, igual, hay que pensar que aunque haya personas que piensen que, bueno, que esto es una obra de una envergadura, bueno, pensemos que en Bilbao se ha hecho, el ferrocarril, carretera, se ha eliminado el viaducto de Sabino Arana, se está pensando en soterrar la avanzada, y en Recalde se está pensando en eliminar el puente que hay allí también, y vayámonos un poco más allá, ¿no? Como comentábamos antes, en Madrid se está cubriendo y soterrando la M30, que soporta muchísimo más tráfico, y de hecho también están valorando y estudiando la posibilidad de la A5, que ya es muchísimos más kilómetros, por lo tanto técnicamente se podría hacer, con las dos posibilidades, bien soterramiento y cubrición en aquellas partes que, bueno, pensamos que de ese estudio, lógicamente no sabemos el resultado, pero sí pensamos que se podrá valorar, no va a ser una obra de hoy para mañana, es una obra que duraría años, pero por alguna parte hay que empezar, ¿por dónde? Haciendo un estudio, que nos llama la atención que nadie lo haya hecho hasta la fecha. Pues bien, venida sea la propuesta por nuestra parte, nos apuntamos un punto, Baracaldo Naturala, y pensemos que este año, como son presupuestos del 2024, se contrate la realización del estudio. Sí, sí, porque es una de hecho de enmienda, las que presentasteis, ¿verdad? Que, bueno, las de la oposición quedaron todas rechazadas, las de la totalidad, las enmiendas también parciales, pero en cambio esta, bueno, pues fue aceptada, ¿no? Sí, de hecho, bueno, noticias de prensa, porque tenemos previsto contactar con los responsables para informarnos mejor, pero casualmente de las tres propuestas que se hicieron desde los colectivos y aprobadas, dos corresponden a Baracaldo, como he dicho, con lo cual estamos un poco de enhorabuena y con lo cual viene a reflejar también que hay una problemática y una sensibilidad muy grande con esta cuestión que estamos planteando. Sí, que tú comentabas, bueno, vosotros habéis hecho la propuesta, no sé si la habéis acompañado, pues yo que sé, de fotografías, de planos, de, pues no sé, de alguna vía, alguna alternativa, no lo sé. No, no, no hemos acompañado de nada porque simplemente era hacer la propuesta, ¿no? Proponer y decir por qué, los porqués los acabo de comentar. Ahora lo que esperamos es que en la propuesta técnica, bueno, si nos dejan participar, lógicamente que ya nos gustaría también, pues tener nuestra opinión, no tanto técnica, pero sí de una valoración un poco más social o no, ¿no? Incluso que pudieran los vecinos y vecinas afectados que pudieran también opinar sobre las propuestas que pudiera haber, porque entendemos que no habrá una solo, que habrá varias alternativas, como siempre hay en este tipo de proyectos, para ejecutarlo, ¿no? Bueno, pero como comentamos, es un proceso que llevará su tiempo, pero sí nos gustaría participar de alguna manera o estar informados. Sí que además hablamos de, bueno, de un municipio, ¿no?, como Baracaldo, pues después de Bilbao el más grande, y claro, tenemos la autopista por el otro lado del Ponte Ronde, que como que estamos un poco cercados, entre comillas. Eso es, es que es una cicatriz enorme urbanísticamente. Realmente el mayor impacto que habría en Baracaldo en un futuro sería la eliminación de esta barrera que tenemos ahora, ¿no? Bien, como hemos comentado, soterrándolo, cubriéndolo. Hay que tener en cuenta que Baracaldo está dividido en dos partes, Baracaldo Norte y Baracaldo Sur, que sería la zona de Retuerto, Luchana, Cruces, etcétera, que además los accesos peatonales son muy malos, de hecho, como todo el mundo conoce, ha habido que modificar y eliminar algunos, porque eran puntos muy peligrosos para las mujeres y para el público en general, porque había robos, etcétera, ¿no? Hoy en día, a pesar de que se ha modificado, siguen siendo puntos muy conflictivos, porque para acceder a Cruces o das una vuelta por Luchana o vas paralelo a la autovía, con lo cual son puntos también que conllevan un cierto peligro a ciertas horas, porque no hay mucho tránsito de personas, etcétera, y con lo cual nosotros pensamos que se podrían buscar esos accesos de una manera mucho más amable y más natural, con zonas verdes, pero es que incluso urbanísticamente Baracaldo se podría plantear algunas construcciones en ese tipo de suelo libre que quedaría, ¿no? Habría que valorarlo. Ahora, en estos momentos, lo único que soportamos es una barrera que divide el municipio, es contaminación, sobre todo acústica, enorme, es problemas de acceso a diferentes partes barrios del municipio, y de la otra manera ganaríamos todos. Además, en Baracaldo, por ejemplo, ya quiero decir, hablando de infraestructuras que se han hecho nuevas, el viaducto que pasa por el Valle del Rato, la Supersur por el otro lado... Claro, hay que tener en cuenta que lo único que soportamos son viaductos u obras de infraestructura o propuestas de obras como la variante surferroviaria, con enorme impacto ambiental. Lo que queremos hacer en Baracaldo son obras que reduzcan este impacto ambiental, y una de ellas, lógicamente, es esta. Pero es que, además, pensemos, como he dicho antes, que sería la obra de Baracaldo. Sería la obra, cualquiera se apuntaría al tanto, pero bueno, sería la obra de Baracaldo porque eso modificaría muy sustancialmente el municipio, junto con otra propuesta que también hicimos desde Baracaldo Natural, que era el soterramiento de las vías del tren. Es decir, que son dos propuestas que están ahí que modificarían la trama urbana de una manera, vamos, notable. ¿El soterramiento de las vías del tren nos han dicho algo? ¿Cómo ha quedado el tema? No, de la variante surferroviaria, que está un poco relacionado, no sabemos nada. Sabemos que está en Madrid, en el Ministerio de Transición Ecológica. No hay mayores novedades. Esperemos que no las haya en este sentido, porque, lógicamente, conllevaría que, de momento, no se vaya a construir. Pensamos que también habría que empezar de cero, porque después de tantos años la legislación ha cambiado y, además, los estudios había que volverlos a renovar. No tiene ningún sentido lo que se ha hecho hace varios años. Y, por lo tanto, nosotros, a pesar de la variante surferroviaria, pensamos que sería una acometida también muy importante para el municipio. De hecho, hay municipios donde se piensa soterrar también las vías de ferrocarril. Pues háganse con las de Baracaldo, que es perfectamente viable, como demostramos en su estudio. Y ya tendríamos que eliminaríamos también una barrera hacia la ría. Baracaldo sí que se abriría hacia la ría. Y, por el otro lado, Baracaldo, digamos Baracaldo, el centro, el núcleo central, se abriría hacia la zona de retuerto, el regato de los montes, de una manera mucho más natural, sin tener que sortear esta barrera que tenemos ahí. Y quedaría lo que estás diciendo, todo más conectado, ¿no? Todo Baracaldo. Mucho más conectado y, bueno, veríamos en el estudio, ¿no? Pero, lógicamente, con zonas verdes, como Madrid está planteando, cambiaría muy sustancialmente también incluso para los vecinos de la zona, porque tenía unas zonas verdes que ahora no tienen, salvo el monte, que lo tienen cercano, pero, digamos, lo que es en el propio barrio, retuerto, por ejemplo, pues no tiene absolutamente ir ahí y ganaría bastante, ¿no? Porque, además, hay que tener en cuenta que también, al otro lado, tenemos la, esta de la Ribera, como se llama, la carretera de la Ribera, creo que se llama calle de la Ribera, la que da acceso al Megapark, que también soporta tráfico, con lo cual, el retuerto, pues, está entre la Nacional 634, la autovía y la rotonda de la Ribera, la rotonda... La avenida de la Ribera. La avenida de la Ribera, de intenso tráfico. Entonces, vamos a eliminar aquello que se pueda, que es el mayor de todos ellos, que es el que comentamos de la 8, y, lógicamente, la Nacional 634 es una vía que ya queda un poco más reducida en cuanto a tráfico, pero ahí ganaría un terreno muy importante en el municipio. Estaremos atentos, entonces. Para utilizarlo en aquello que corresponda. Estaréis ahí, ¿no?, atentos a ver el estudio cuando se empiece a hacer o si os piden, pues, también un poco de colaboración o lo que sea. Sí, a lo largo de esta semana vamos a contactar con el responsable técnico de la Diputación para que nos mantenga informados o mantener una reunión, si le parece oportuno, para que nos cuente un poco cómo se va a tramitar esto y también para presentarnos ante él. Gracias.